Espéralo un poquitito. Vámonos de hoy. Cuáchala. Y luego le das. Vámonos de hoy. Amacízate. Vámonos. Amacízalo. ¡Es ese mi hijo! ¡Buenos, brad! ¡Buenos, brad! ¡Buenos, brad! ¡Buenos, brad! ¡Buenos, brad! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cuidando la carrera! Se va a robar, se va a chacer. Se va a probar, se le... ¡Cuidando la carrera, Dery! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Número 5! ¡Gracias! ¡Vamos, Tadeo! ¡Cuidando esa carrera, mi hijo! ¡Haz lo que sabes hacer, Tadeo! ¡Vamos, Tadeo! ¡Vamos, Tadeo, Tadeo! ¡Gracias!